Dejemos de lado todos los complejos Que no sean nuestros defectos los que nos definan Deshagamos a coraza de temores viejos Y entreguémonos al amor y no a la rutina No quiero ver mi vida solo por el retrovisor Que se me pase corriendo tras del dinero Hay tanta cosa pa' hacer en tan poco tiempo Que prefiero equivocarme a congelarme de miedo Tomar la rienda se ha tornado urgente No cambian el rumbo los complacientes Sé que si sigo la corriente Al sueño de otro hago de asistente Pero no opino de un tema si no ando fino mi lema Sus vientos no me despeinan si están buscando problemas Y si ven monstruos en lugar de molinos No quiero lejos Que pa' complicarme tengo mi vida entera Tengo la vida entera pero siempre igual me falta tiempo Ya no quiero apagar más lo que siento Para andar corriendo atrás de que Y es que tengo la vida entera pero siempre igual me falta tiempo Ya no quiero apagar más lo que siento Para andar corriendo atrás de que La vida entera pero siempre igual me falta tiempo Estuve complicándomela solo mucho tiempo lo sé Con excusas para todo y descontento pa' qué Si nada van a hacer de mi lamento soñé Que todo era más simple sin cuentos Fuimos educados pa' aprender de memoria Sin lugar a repensar repetimos la historia ¿Cuál es el precio de mi bienestar? ¿Cuánto privilegio estoy dispuesto a soltar? Hagamos que suceda sin joder a los demás Palos en la rueda van pa'l fuego de mis ganas Brilla tu mirada reflejada mi llama Toca depurar, quedan amistades sanas Aires del mar invaden mi ventana Son para dar aliento al que sale de la mala Son para darle voz a quienes silenciaban Mientras salga el sol, la lucha no se acaba Tengo la vida entera pero siempre igual me falta tiempo Ya no quiero apagar más lo que siento Para andar corriendo atrás de que Y es que tengo la vida entera pero siempre igual me falta tiempo Ya no quiero apagar más lo que siento Para andar corriendo atrás de que Y escuché por ahí Que el día más sobre la tierra es un día bueno Y escuché por ahí Que solamente la verdad se acaraba en el no Y escuché por ahí Que cuanto más amor das mejor estás Y escuché por ahí Que siempre no sabes ver después ganarás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video